Hola, soy Emilio Márquez y os comento en primicia. Me he animado a comenzar mi primer libro. El tema viene de antiguo. Un amigo personal hace un tiempo me pidió que escribiera el prólogo para su libro y la verdad es que me gustó mucho la experiencia. Hace poco tiempo me han pedido por encargo que escribiera un ebook sobre el uso intensivo que se le puede dar a LinkedIn, un tema que me gusta mucho y que tengo bastante controlado, y me he dicho, pues ya aprovecho que escribo el ebook, ¿por qué no me animo y escribo mi primer libro sobre mi experiencia en gestión como emprendedor, como Ines Ángel, en temáticas como recursos humanos, como captación y fidelización de talento, marketing, e-commerce... Hay tantos temas por tocar, como el de la productividad, que es algo que me ha empezado a entusiasmar hace relativamente poco tiempo, que puedo compartir con vosotros, que me he dicho, pues me animo a escribir este libro. Y es que en esta época del confinamiento me he estado planteando y reflexionando, me he parado un poco, y me he dicho, a ver, ya que no puedo salir de casa, que tengo un poco más de tiempo para pensar, voy a animarme a hacer cosas que no me hubiera planteado en otra época de mi vida. Y con ello me he dicho, pues me animo a empezar a escribir este primer libro, espero que os guste la idea y que cuando lo publique os animéis a leerlo. Pero aparte, también me he dicho yo, pues mira, voy a llevar esos eventos presenciales de debates que ya generaba con la Latina Valley y voy a crear la Latina Valley virtual, que es debates en online y generación de video reuniones, todo en online. Con lo cual, tengo esos dos objetivos para este confinamiento. Adelantar y avanzar lo máximo posible este libro, del cual espero daros noticias más adelante, y lanzar con éxito mi club de debates en online con la Latina Valley virtual. Así que, a aprovechar este confinamiento, os deseo que vosotros, vuestra salud, vuestra familia, vuestro entorno cercano, lo pasen lo mejor posible esta época tan sensible y tan complicada, y os iré actualizando de qué ocurra y novedades sobre estos dos proyectos, tanto el libro como la Latina Valley virtual. Así que, espero que os guste la idea, que ahora os comparto en primicia, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!